Música Supermercados Ecológicos Gran Vídeo te ofrece este espacio Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Para jugar la bola hacen falta dos, emitiendo, recibiendo, hacen falta dos Escucha el sonido de ese pase, vaya cañito por dos, arranca ese cañonazo, una chilena y Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Bola, lala, bola, córner, dentro son dos Bere, bere, bam, bam, por lo mismo ahí están, son dos Empatan, patan, patan, otros ganarán, son dos La grada se embala, distintos colores, una bola y Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Los macos del balón salen al campo El equipo entrenado por Guardiola mueve la bola Me gustaría que estuvieran aquí al escenario conmigo a Paco Romero, representante de la empresa Gran Vibio Paco También me gustaría que me acompañara Vero Martini Community Manager Se trae idiomas pero este se me escapa De la empresa también, el gran Vibio Y ya por último a Nani Navarro Concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Arama Para la jugadora máxima goleadora Con diez tantos No solo ha sido la máxima goleadora esta temporada Sino que se convierte en la máxima goleadora histórica del Club Segunda Nacional Ella no es otra que nuestra niña Violeta Quiles Un fuerte aplauso para Juliana Bueno, yo solo de decir que estoy muy contenta con el equipo que tengo, con la temporada que hemos hecho Y nada, agradecerlo a mis compañeras, el grupo técnico, sobre todo porque ellos han sido muy contenta hoy Y al apoyo de los familiares, amigos, etc. Y nada, que en la próxima temporada espero que sea igual y mejor Ha sido la portera menos goleada con tan solo 20 tantos en contra en 26 partidos Se convierte en la portera menos goleada del Grupo Séptimo de la Segunda Nacional Con un promedio de 0.75 goles por partido Y habiendo dejado la portería 0 en 12 partidos Ella es nuestra portera Mireia Jiménez Bueno, pues nada, poco más que decir que lo que ha dicho Violeta Que gracias al grupo técnico, a mi equipo Que gracias a ella, pues, no solo mantener la portería así Y nada, que espero que el año que viene sea mejor Y nada, poco más que decir, gracias Bueno, a esta jugadora Que todas han sido importantes, pero la verdad que ella Para mí es que tengo un afecto especial para ella Es lateral con un recorrido Coraje, trabajo y garra La tesora Con 10 pasos de gol esta temporada Se convierte en una de las mejores aliadas de nuestras goleadoras ¿Sabéis quién es? ¡Tamara García! Bueno, en primer lugar, gracias a todos por acompañarnos hoy al equipo Una vez más Como habéis hecho durante toda la temporada Y nada, que esperamos que el año que viene vaya mejor aún que este año Agradecer a mis compañeras por la temporada tan buena que han hecho Y bueno, a nivel personal, pues muy contenta de haber contribuido Con esta asistencia a poder llegar lo más lejos posible Y nada, chicas, el año que viene más y mejor A la jugadora más deportiva Una defensora que después de perderse tan solo un partido en toda la temporada Y tras muchos ataques de sus rivales Ha terminado la campaña sin ninguna tarjeta Menos más que no se parece a Sergio Ramos Sin duda, uno de los grandes descubrimientos de la temporada Por su personalidad y juego Sorprendiendo a toda una afición Compañeras y cuerpo técnico Ella no es ni más ni menos que Judit Caravaca Muchas gracias por toda la temporada Y que el año que viene vaya mejor A la jugadora más regular Tan solo dos minutos le han privado de jugar el 100% de los partidos completos de esta temporada Vaciándose y dejándose siempre todo en nuestro campo Aquí me ponen que diga que es la Karen Payne de la lama Pero para mí es el Viemann del Atlético ¿Vale? Ella no es ni más ni menos que Violeta Quiles Pues personalmente daré la gratia a mi entrenador Randri Que él te ha confiado en mí los partidos para jugar Para jugarlo en cero Y nada, esto es lo mismo de siempre Bueno, pasamos a otra jugadora Que es la que más estreno ha asistido No lo sé cómo puede ser la que más Porque os puedo asegurar que en el bajo jugador Lentín En pleno invierno hace frío, frío Frío no, lo siguiente Pero bueno, si aquí dice que no ha fallado ningún entreno Será así No ha fallado ni un solo entrenamiento de esta temporada Ejemplo a seguir por todas sus compañeras Nuestra directora en el medio del campo Por su calidad y veteranía Ella es Vuestra capi La capi de todos Jessy Terbar Bueno, nada, decir que este premio nos corresponde a toda cantidad completo Incluido los cuerpos técnicos Y que creo que el secretario de la Gama ha sido el trabajo diario Y bueno, queda reflejada la temporada que hemos hecho Espero que esto siga así Que sigamos trabajando en la inclusión Y muchas gracias Bueno, antes de seguir con este acto Me tengo que saltar un poco el protocolo Entonces nos vamos a salir un poco del guión Porque hay aquí una serie de personas A las cuales las jugadoras me quieren hacer un pequeño reconocimiento Aparte de Jessy Pues me gustaría que subierais dos o tres más Las que queráis De vosotras Las que no habéis subido Subid De las que no habéis No empecéis a decir que no Porque esto es sencillo y fácil Venga, las que no habéis subido Por su disponibilidad de 24 horas del día Hacia ellas Y sus grandes consejos alimenticios Ruego que suba aquí arriba A Juan Antonio Nutricionista Mi trabajo Teniendo los conocimientos Es un trabajo muy fácil El trabajo realmente difícil La parte más chunga Son ellas Las que no habéis subido Son las que realmente cumplen Con la parte más difícil Por eso Realmente Este agradecimiento Para mí es muy especial Pero Le quiero dar la gracia a ella Por seguir Al pelear de la letra La mayoría de las veces Mis consejos Pero Realmente Es una cosa que al final De la temporada Me hace la pena Así que le quiero dar la gracia A mi equipo Por lo bien que se han cortado Fue la última incorporación Del staff técnico En esta campaña Y se hizo un juego Entre ellas Rápidamente Por su forma de ser Y su gran predisposición Para realizar cualquier labor Adrián Readaptador Ahora que nos diga Lo que es readaptador Bueno La verdad es que me he acostumbrado A jugar un micro Pero bueno Antes de nada Quiero darle las gracias A Randy Porque fue el que me dio la oportunidad De empezar aquí Y bueno Este año yo creo que me llevo Un poco de cada uno El cuerpo dentro de jugadora Y nada Año que viene a disfrutar Con todo de cada uno Y ahora sí que aprendiendo Ahora explícanos Qué es esto de readaptador Porque en el fútbol Redactarnos A qué no lo redactamos Bueno Eso Digamos que es una parte De la recuperación De una lesión Establecer el trabajo de la fisio La idea es una mejor Sin duda Luego ya Entraría Mi función Y la de Orotu Porque estaríamos con la jugadora O jugador En fin Bueno Que va a ser jugadora Que tendríamos que regular Para influir al grupo Y entonces Ese es el trabajo De redactado en general El de Llevar a la jugadora lesionada Al trabajo en el grupo Las manos del equipo La encargada De que siempre estuviesen los 100% Estas jugadoras recuperando Y previniendo lesiones Una más de nosotros Una chica muy grande Con un corazón Todavía más grande Alba Fernández La fisio Yo quiero dar las gracias a todos Soy una llorica Como ya lo saben Lo demostré Ya que ha hablado En general En el virtual Y nada Que ella me sentió Como en familia Fui también De las tres corporaciones Y tuve mucho miedo Porque Llega una familia De las dos madres La verdad Que no tiene ningún problema Van a cocer Como en casa Y Yo no me quedaría ahí La verdad Pero bueno Tengo que ir Así que Nada Espero Vuelven a encontrar Mi buen estado Para nosotros Y ya ¿Qué decir De este hombretón La alegría del grupo El guapo del club Vaya Ha hecho Que todo estuviese Siempre perfecto Para que no nos faltase De nada Justi Chamorro Encargada A ver Yasti No te vaya a escapar Que estoy viendo Que te quiere ir Bueno Que Muchas gracias A todos Por acompañarme En el equipo Que Sois los mejores Y que Quiero seguir muchos años Con vosotros Fichaje estrella De la temporada Trabajador Creador Nuestra imagen Va visible Sin él No hubiese sido posible Tanta difusión Gracias a él Todos Y desde cualquier rincón Conocen un poco más El Alhama Féminas Gran Vivío Fran Nortes Community Manager Bueno, bueno Nada Quiero agradeceros a todos En primer lugar Gracias por el premio Yo creo que esto No lo he hecho solamente yo Sino Todo el conjunto del equipo Tanto como Lo que hay en el grupo técnico La jugadora Y la afición Sin todos vosotros No sería esto posible Así que muchísimas gracias Llegó cuando más Lo necesitábamos Con él Los estrenos de los lunes Fueron Algo más que estrenos La complicidad del grupo Y la sorpresa más grata Ya que nos escandaló Con su personalidad Javier Randri Segundo entrenador Bueno, a mí el que me conoce Sabe que Que yo no soy de luna Ella Ella no Ella no ha podido ver Los lunes Y los días que estaba Lunes Pero bueno Agradecer esto Al equipo Al equipo A las chicas que han estado No afiando el entrenamiento Al cuerpo técnico Que sin el cuerpo técnico No podía haber sido esto Y Y Y ha sido mucho maleno Porque Bueno Trabajaba uno o dos Que nueve Como me decía Mi compañero Yami Lortus Que Que eso yo ya solo Y ahora Venía mal por todos lados Y bueno A mí Los micros A mí me gusta hablar En el campo A mí Los micros Y todo eso Eso lo dijo Al Al Mínteguno Gracias Gracias ¿Qué decir De este gran preparador físico? Reconocido por todo el mundo Femenino Regional Y nacional No es mundo Es fútbol Perdonad Femenino Regional Y nacional El que todo entrenador Quisiera tener a su lado Pero solo los grandes Pueden hacerlo Profesional Ordenado Cualificado Metódico Ejemplo De persona Dentro y fuera del campo Un grande Lotus Preparador físico A porfa Vale, nada Pues yo solo voy a decir Que Que es lo que ha hecho Javier Que Hace unos años Estábamos rando y yo solo Hace unos años Nadie podía ir a por los balones Las tareas no salían como queríamos Estábamos recogiendo bolas Estábamos haciendo De preparadores físicos De fisio Aunque no supieran De cargados de material Etcétera Y ahora mira Tenemos un gran cuerpo técnico delante Unas pedazas Jugadoras Que cuesta a todo Y bueno Un patrocinador que nos ayuda Y espero que nos ayude Durante muchos años Vale Entonces nada Dar las gracias a todos A los padres A los medios Y que Todo vaya muy bien El año que viene Y por último Y creo que El más importante O el más importante Es un helado más De esta gran familia Que sois El alama femenino Gran vivido Con él No se ha ganado La tercera champion Pero para sus jugadoras Ha ganado mucho más Que eso Valores deportivos Y personales Ha conseguido hacer Un grupo unido Y fuerte El verdadero artífice De este proyecto Trabajador incansable Día y noche Puro corazón En cada partido Ha conseguido hacerse Un hombre En el territorio nacional Donde todos afirman Que es el entrenador Revelación del año Pero sobre todo Me has enseñado Que Los lunes Siempre sale el sol Por el mismo sitio Es Es Randy El mister No, la verdad es que No me esperaba No me esperaba Ningún premio Ni nada Así que pues Muchísimas gracias Por este detalle Y decir pues Más de lo mismo En primer lugar Yo tengo dos frases La primera frase Que siempre he dicho Es Si quieres ser el mejor Tienes que rodearte De los mejores Yo tengo la suerte Y la fortuna De contar con un cuerpo técnico Impresionante Ellos son los que Día tras día Pues bueno De alguna forma Al final Yo siempre soy El que sale A las ruedas de prensa Pero ellos son los que Están siempre detrás Y ellos son los que Verdaderamente Pues me han hecho A mi bueno Y luego pues La otra cosa Es firman buenas personas Y seguro que al final Consiguen buenas futbolistas Yo tengo la suerte Y tengo la fortuna De tener Un equipo Unas futbolistas Que son Son irrepetibles Son buenísimas personas Y sobre todo Tienen predisposición Y educación Eso al final Lo que hace Es pues eso Que el trabajo Sea menos Y que las temporadas Pues pasen volando Porque es verdad Que no lo había hecho Disfrutar a todos No solamente Al público Porque no lo había hecho Muy fácil Y siempre diré Que hay dos clases De futbolistas Los que hacen Bueno Los entrenadores Y los que las futbolistas Hacen bueno A sus entrenadores En este caso Ellas son las que Me han hecho bueno A mí Entonces pues Agradecido También pues bueno Agradecer A la poca O a la mucha Directiva Que haya Porque si no hubiera Gente Gente loca En el mundo Del fútbol Que pierde su tiempo Para que esto Saliera adelante Sería imposible El ayuntamiento Como siempre digo Estamos No tenemos más Que pedir cualquier cosa Para que nos ayude Los medios de comunicación Cualquier cosa Por pequeña Por grande Que hagamos Siempre Estar con nosotros Y por supuesto La afición Que es la mejor afición De España Bien Continuamos El club Le quiere dar Unos reconocimientos A una serie de personas ¿Vale? Y entonces pues Vamos a ir nombrándola Y que va a ir subiendo Por su colaboración Y fidelidad Hacia el club Acompañando siempre Al equipo En todos los partidos De la temporada Desplazándose con el equipo A las distintas ciudades Es para Los Pololos Recibe el premio Valentín Clares A las distintas ciudades A las distintas ciudades Haciendo su colaboración Y predisposición Para dejarnos siempre Las instalaciones Medios deportivos Económicos Y humanos El alcance De sus posibilidades Para accedernos Toda esta labor El premio Es para el Ayuntamiento De Alhama Como en estos momentos No tenemos aquí El alcalde Pues lo va a recibir Mariela tampoco Tampoco ha venido Lo va a recibir Nani Y se lo entrega Verónica Martini Bueno Nani No te vas a escapar No, no, no Pero si Tú esto lo tienes Más que sobrado Esto tengo que decir Que quien ha trabajado En todos los campeones Que esta noche Esto nunca está sobrado Siempre el micrófono Me impone De todas formas Esta noche Deciros que aquí La grande aficiona Soy vosotras Daros las gracias Por el gran año Que habéis hecho No he ido mucho Tengo que reconocerlo A veros Este año me esforzaré Un poquito más Igual que vais a hacer vosotras Y cuando he entrado Esta noche No os reconocía A ninguna Os he visto pocas veces Pero las pocas veces Que os he visto No os reconocía Estáis todas guapísimas Enhorabuena A todas vosotras Enhorabuena Al equipo técnico Que tenéis Seguid adelante Seguid esforzándolo Y no dejéis nunca 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 De tener la gran Invisión que tenéis Enhorabuena A todos Un agradecimiento A una persona Muy especial De este club Por su entrega diaria Por los malos lunes Que la han hecho pasar Por querer Ponerse las botas Y saltar al campo Se rilla De quien hablamos Pues Del presi Antonio García Águila Enhorabuena Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias En primer lugar A los presentes Por acompañarnos En esta ocasión Al ayuntamiento Como ha dicho Antes el Minister Porque siempre Que necesitamos algo Lo tenemos en la mano Por su predisposición Por su apoyo A los medios De comunicación Porque siempre Encanta a nosotros En cualquier acto Que hacemos Y Como no A la afición La afición Es de bien Nosotros Que Ya llevamos Un año Recorriendo Media España Yo siempre digo La mejor afición Es la de la mano Por lo tanto A todos Muchísimas gracias Y esperemos Que esta temporada Seguamos disfrutando De este grupo De jugadoras Sensacional De este cuerpo técnico Y cada domingo Disfrutemos Como lo hemos hecho Esta temporada Y quizás Un poco más Gracias Bueno Por aportar Por nosotras En tiempos difíciles Por dar Viabilidad Al fútbol femenino Por facilitarnos A llevar a cabo Esta temporada Y dejar Lo más alto El fútbol femenino En la final Tanto a Lama Como a la propia Empresa Gran Vivío Entrega en premio Su presidente Antonio García Y lo recoge Vero Martínez En representación De la empresa Gran Vivío Nosotros Agradeceros a vosotras Y el equipo técnico El año que habéis llevado El año que habéis llevado El contar con nosotros Para que os patrocinemos Que eso también Es un orgullo Y os damos La enhorabuena Y esperamos Poder seguir patrocinando En los próximos años Estamos llegando Al final De este acto Pero todavía nos quedaron Un par de sorpresas Y bueno Voy a ir ahora La empresa Gran Vivío Quiero dar un detalle A toda la jugadora De este cuerpo técnico Voy a ir nombrando Conforme vayáis nombrando Pues vais subiendo ¿Vale? Venga Lorena Cascales Tamara García Yudit Caravaca Marta Bañón Paula González Cristina Martínez Jessy Tebar Desi Robre Erika Alba Violeta Guiles África González África González Ceyla Garrido Álva Martínez Andrea Morante Martina Ponte Bea Hernández Alicia Méndez María José Tirado Guarantorio Guarantorio Nutricionista Adrián Readaptador Álva Fisio Justi Karim Frank Nortes Community Manager Javier Randri Segundo Entrenador Lodius Regalador Físico Y como último Randri Entrenador Bueno Este es el Son todas las jugadoras Faltando las tres jugadoras Que por cierto motivo No han podido asistir Más el cuerpo técnico Ponernos todos Para la foto de familia A ver Ios para el centro Ludo para el centro Los pueden coger todos En la foto A ver chicas Más para el centro Más para el centro Obvio se pueden acachar Bueno Aquí tenéis A las chicas Al cuerpo técnico Esta gran de canciones Esta temporada El nombre de Arango El nombre del Ambitivo Y hoy Es el partido Por toda la población Nacional Muchas frutas A ellos Patata Patata No sé si todos conocéis Amnistia Nacional Es una organización Que se dedica A defender los derechos humanos En todo el mundo Hay 170 países Donde está esta organización No somos de ningún partido Somos totalmente apolíticos No tenemos ninguna subvención Todos somos voluntarios Y luchamos por los derechos humanos En esta ocasión Nos vamos a centrar En el mundial de fútbol Por eso Hemos echado manos Mano De las futbolistas Además nos gusta Que sean Las futbolistas No los futbolistas Que ya están muy listos Nos hemos puesto en contacto Con unos equipos De la región de Murcia El primero Que hemos contactado Ha sido con Con Randri Ha sido Un placer Muchísimas gracias Por la acogida Que hemos tenido No se lo ha facilitado Todo Nos ha dicho Que seguro Que sus chicas Iban a estar Por la defensa De los derechos humanos Y que no iban a tener Ningún problema En decir Que se respeten Los derechos humanos En Rusia Aprovechando Que Rusia Va a ser un sitio Y vosotros Y vosotros Vosotras Perdón Vosotras Tenéis que ser un ejemplo Sois un ejemplo Ya lo he oído aquí He oído a vuestro entrenador Decir que sois Muy buenas personas Eso es lo mejor Que se puede decir De una persona Y estamos en Murcia Para lo que queráis Si alguien se quiere unir A nosotras Pues encantadas Y si no Solamente Daros las gracias Y mucha suerte Os deseamos Lo mejor En vuestro equipo Que ya veo Que sois De lo mejor De la región Y de lo mejor De España Muchísimas felicidades Y muchísimas gracias Ahora El equipo Se va a poner La camiseta De valiente Porque hay que ser valiente Para defender Los derechos humanos Y se va a hacer Una foto Que vamos a poner En vuestro Facebook Del equipo Personal Y en el nuestro De amnistía Se está haciendo esto En toda España Entonces Ojalá Se os vea Por toda España Muchísimas gracias Gracias Rueda el mundo En tus pies Para jugar la bola Hacen falta dos Emitiendo Residiendo Hacen falta dos Escucha el sonido De ese pase Vaya cañito Por dos Arranca Se cañonazo Una chilena Y Rueda 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 la vida Rueda el mundo En tus pies Rueda 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 la vida Rueda el mundo En tus pies Bola La bola Corner Dentro son dos Beré Bambam Por lo mismo Allí están Son dos Empatan Otros Otros ganarán Son dos La grada Se embala Distintos colores Una bola Son dos O 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 Rico Gente Rueda, 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 rueda Rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, rueda, rueda Rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Los macos del balón salen al campo Supermercados Ecológicos Granvibio te ha ofrecido este espacio